¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recién les contaba cómo se estaba preparando las heras, pero lo importante es que esto está pasando en todos los departamentos. Se están preparando recintos grandes, sí, vamos a mostrar esto, ustedes saben, lo conocen, el estadio es muy grande, es amplio, lo que se van a disponer. Por un lado, la parte de vacunación, que es acá adelante donde yo estoy, pero verán que es muy espacioso y está previsto para que se coloquen sillas. Por lo tanto, los adultos mayores que vengan van a estar cómodos, distanciados y cumpliendo con el protocolo también para cuidarlos. Así que le vamos a preguntar primero al intendente, porque se han adquirido tres freezers, qué significa esto para las heras y cómo va a comenzar la vacunación, cómo es el operativo de vacunación a partir del lunes. Bueno, muy buenos días a Noelia, Sergio, Marcela y a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando. Bueno, en definitiva, a través de las directivas que tenemos del Ministerio de Desarrollo de Salud de la provincia, con Ana María Nadal a la cabeza, estamos preparando la parte logística para empezar este lunes. Son 100 vacunas que van a venir a cada uno de los lugares, en este caso el departamento de las heras, por día. Tenemos cinco lugares que van a ser colocados en esta zona tan espaciosa, como te decía, con sillas para que los abuelos puedan estar en una buena disposición. Pero lo que nosotros remarcamos es que las dos vacunas que tenemos, por un lado es esta vacunación que viene de la Sputnik V y por el otro lado la parte de la responsabilidad de cada una de las personas. ¿Por qué hablamos de la responsabilidad? Porque tenemos que recordar que se tiene que inscribir a nivel de consulta telefónica en 148 a través del gobierno o de mendoza.gov.ar y aparecer en el link mayores de 70. Lo decimos así porque la provincia es la encargada que nos tiene que decir cuántos abuelos van a venir en ese día, qué disposición, a qué horario van a venir, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, como tú dijiste. Entonces, tenemos que saber que son solamente por turnos aquellos que sean inscriptos. Y nosotros pensamos en el departamento que es muy grande, más de 9.500 kilómetros cuadrados tenemos. ¿Cómo hacemos? Con Uspallata ya sabemos que va a ser el Krabalowski. Pero tenemos un centro de recepción que va a ser el centro de delegación municipal y tenemos en la zona, por ejemplo, del Algarrobal, del Pastal y del Borbollón, que están muy alejados acá y los abuelos a lo mejor no tienen o no pueden o no tienen conectividad. De esa manera, nosotros si se acercan a los CEDRI, 11 en el Pastal, 12 en la zona del Borbollón o en el 21 en la zona del Algarrobal, van a poder entonces contar con personal municipal que lo van a inscribir para que puedan entonces también tener acceso a la vacuna. Lo que tienen ahora, vemos, son estos freezers que están con candados. ¿Las vacunas cuándo llegan? Las vacunas van a llegar el mismo lunes. Eso lo vamos a tener muy bien planificado con Ana María. Cuando estuvimos con ella dijimos que después de las 5 de la tarde queda a cargo del personal que nosotros vamos a colocar, personal municipal. Tenemos 16 cámaras de televisión colocadas en un circuito cerrado para que tengamos el acceso, para que las vacunas no se nos pierdan, para que las vacunas no pierdan la cadena del frío. Tenemos también dos generadores de energía eléctrica a través de los cuales, si hay un corte de luz, tienen una capacidad de 12 horas para que no se corte esa cadena del frío. Y usted decía que 100 personas se van a vacunar, es lo que decía la ministra, aproximadamente en los centros más importantes. ¿En cuánto tiempo? Vos tenés que calcularle que de cada vacuna nosotros estamos sacando 5 dosis y también tenemos que saber que de las 100 vacunas que vienen, el personal, que son 5, tienen 15 minutos de espera. Cada enfermero en líneas generales tiene 15 minutos para colocarle una vacuna a otra persona y a otra persona. Pero también vienen, nos decía recién del ministerio, que también vienen de una sola dosis. Sí, 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 también van a venir de una sola dosis. A lo que voy es que en líneas generales nosotros sabemos que la capacidad para hacer esas 100 vacunas que tenemos en el día, la tenemos. El personal que va a venir a través del ministerio está muy capacitado y ya está justamente con todas las, diría más, armas listas para que esto no ocurra en ningún contratiempo. Y la parte logística, como te digo, que lo estamos haciendo nosotros. Bien, el dato está todo listo. Entonces, muchas gracias, intendente. No, 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 al contrario, muy agradecido. Y volvemos entonces a decirle a la población que no se tiene que acercar al polimeni, sino que tiene que recibir una comunicación a través del ministerio para que le digan qué horarios tienen que venir y en qué momento tienen que venir. Lo importante es que se inscriban. Y nosotros tenemos el número de teléfono, 1-0800-222-5900. Y por el otro lado tenemos otro de WhatsApp, que es el 261-262-9777. A través de ellos nosotros le podemos entonces darle las pautas cómo se tiene que inscribir. Y si no, acercarse a las delegaciones municipales, incluso acá en el polimeni tenemos las personas capacitadas para que quiera inscribirse, lo podemos inscribir nosotros mismos. Muchas gracias. Son 100 personas, 100 vacunas por día. Y aproximadamente, para que tengan una idea, en el departamento de Las Heras hasta ahora hay 5.000 personas que están inscritas para vacunarse. Así que bueno, con el paso de los días van a vacunar a toda la gente. Este operativo entonces, que se está haciendo acá en Las Heras, se está haciendo en toda la provincia de Mendoza para comenzar el día lunes con la vacunación para mayores de 70 años. Es una manera de reflejar el primero de los departamentos, cómo está trabajando el intendente junto a cada uno de los municipios. Tarea que vamos a continuar, que vamos a seguir para saber cómo se está trabajando en el Gran Mendoza, preparándonos para un día lunes clave en toda la provincia con la vacunación de mayores de 70, Noelia. Sobre todo teniendo en cuenta, Marcela y Sergio, que las personas no se tienen que acercar espontáneamente. Creo que lo más importante de lo que estamos intentando dar a conocer tiene que ver con esto. Que hay que hacer la inscripción atrás de la página y que los adultos mayores no tienen que movilizarse antes del momento en que son citados y es su turno. Para que no haya además aglomeraciones de personas y no tengan contacto por demás con gente, sino que se pueda realizar en un orden y sobre todo cuidándolos. www.mendoza.gov.ar Ayer en un apartado especial se pueden inscribir para quienes deseen vacunarse a partir del próximo día lunes en toda la provincia.